Che, ayer anduve en Ruta 1, le cuento a la gente, y le doy pie a aquellos que vivían por allá y obviamente la preocupación tiene que ver con varios comerciantes, con el tema de lo que hablamos habitualmente también acá, en Santa Fe, en barrios, en avenidas, locales hablamos esta semana Pleno Boulevard, Pleno Boulevard también lo hablamos, tienen que ver con los hechos de inseguridad en la zona de la costa pero tengo a Patito, ahí del varón, que ha sufrido, él ya ha sufrido achaques, no allá también, aparte de los de allá achaques acá, achaques en su auto, le han robado, recuerdo Pato, que apenas arrancaste, a los días ya te habían afanado y después te afanaron en el auto y bueno, y ahora en la zona de la costa complicada, ¿cómo anda amigo? ¿bien? ¿Cómo van Edito? Todo bien, todo bien, gracias a Dios Bueno, contame porque hablábamos con vos un poco, y la zona de la costa no escapa a lo que se vive de lo que hablamos todo el tiempo, ¿eh? ¿Cómo lo vienen peleando ahí los comerciantes y los vecinos? Por supuesto, por supuesto, siguiendo, luchando atrás, y acá, hablando medio de la presentación de los vecinos de distintos locales, que fueron afectados en cuestión de, qué yo, de 15 días hubo una ola fácil de 8, 9, 10 robos en lo que es cuestión de 5 cuadras Cinco cuadras, ¿ahí directamente a comercios? Directamente a comercios, están sobre la ruta Lo que es romper las rejas, trabajan tranquilos y después rompen los blindes de la puerta y entran como si nada Yo creo que dentro de vos vivís por acá por la costa, vos sabés que es las 2 de la mañana, 3 de la mañana no anda nadie sobre la ruta, y bueno, trabajan tranquilamente, sin nada, qué sé yo, sin tranquilos, tranquilos, están tranquilos ¿Y los comerciantes, digo, en algunos robos significantes, robos de magnitud, robos de, más allá de la tranquilidad con la que entran, Pato, ¿se toma el tiempo, llevan mucho o cargan lo que tienen a mano? ¿Cómo son el tipo de robo? Digo, ¿es más un robo spray o un robo con organización? No, 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 son más que nada robos spray, porque entran y son cuestiones de segundos y escapan, o sea, escapan del lugar Son cinco minutos El otro día, lo que fue la semana pasada, el día viernes a la noche hay un par de locales acá que tienen una reja en común levantaron esa reja y rompieron dos puertas, dos blindes de dos locales que están pegados o sea que, no es que solamente entraron a uno, sino tuvieron tiempo de entrar Claro, entran a los dos Uno irá más allá de las rejas y si rompen el blindes si tienen tiempo, no hay alarma Cámaras, ¿cómo se está manejando usted ahí en la costa con el tema de la seguridad propia? Acá hay rejas y alarmas y bueno, ahora lamentablemente vamos a tener que sumar también algo de cámaras como para que, más que nada para inhibirlos, pero yo creo que trabajan tranquilos o sea, eso es lo que más impotencia te da porque a pesar de tener un alquiler alto de tener distintos tipos de gastos que tenemos todos los comerciantes seguir sumándole cosas a lo que es seguridad medio como que ya te desgasta o sea, ya llega un momento que tenés que estar durmiendo pensando a ver si no te suena el celular para que te llaman Claro, suena el teléfono o llegar a la mañana y ver que no hay nada, Pato No, olvidate, olvidate de estar pensando a ver quién le tocó comunicarme entre los locales de acá el otro día se retiró el pitón que estaba acá en diagonal a la peluquería en cuestión de una semana le rompieron dos veces el blindex o sea, ya el tipo ya debe estar harto de tener que remarla de levantarse todos los días a ver si no le entraron en el local a ver qué no le sacaron Te consulto, dentro de la ola de robo de este tiempo y algunas que han sufrido antes ¿Alguna vez algún detenido o alguien me dice si detuvieron Pedro, ¿tienen algún registro de detenido en base a alguna de las olas de robo que se suscitan en los comercios de la costa? La verdad que no o sea, siempre es como que nos encontramos con el tema a la mañana cuando vamos a abrir llegamos y ya directamente está en lecho o sea, no se encuentra nadie Patito, la comisaría que tiene ahí a mano es la que está ahí pegada al camping de UPC ahí tienen que irlo a radicarle denuncia, ¿no? Sí, sí, sí Sí, es la que está ahí a la vuelta de UPC ¿Y van o ya dejaron de ir? Sí, la mayoría de los locales lo hacen la mayoría de los locales lo hacen pero el tema es que más que pasa el patrullero verifica y nada más o sea, queda todo muy ahí muy en la denuncia y medio que se corta o sea, muchos vecinos no sé si has visto que pusieron los pasacalles pidiendo seguridad a todos los vecinos acá de la costa es como que subió el tema de inseguridad en vez de bajar se puso bastante áspero y te comento porque vi ahí unos pasacalles contame lo que dicen los pasacalles que ellos los vecinos que van lo han visto con tal el que nos está escuchando ahora El pasacalles dice va a ser inseguridad vecino de la costa y está del kilómetro cero prácticamente hasta el kilómetro cinco creo, cuatro, cinco Y a ver la consulta es ¿tienen pensado? aparte de, obviamente popularizar nosotros sabemos siempre que los medios dicen che, para que nos escuchen un poco más ahora están escuchando miles, miles, miles y muchos funcionarios seguramente pero ¿tienen pensado alguna actividad alguna acción entre vecinos y comerciantes? Y la verdad que estaría bueno reunirse y ver tratar de buscar una solución de aunque sea de poner una trama a los hechos o sea que cueste un poquito más lo vemos tan fácil y tan práctico que lo hacen que que te da un poco de impotencia uno está todo el día trabajando y en el momento de estar cerrado el negocio estar pensando en que no pase nada Escúchame Pato la situación de bueno de vecinos en la costa seguramente vos lo vas contando y hay otros tantos comerciantes que están escuchando y dicen sí tal cual lo que nos está pasando tratar de organizarse pero escuchen el detalle nos queremos organizar para que no les sea tan fácil no para que no los roben pero para que que no puedan entrar a dos o tres locales juntos cuando le toque que les lleve tanto tiempo que roben de a uno más o menos eso por lo menos que no pase tan seguido o sea que no es un chagüigo para recuperarnos qué sé yo es horrible lo que le ha pasado a los chicos de la ferretería que tener que comprar un blinde con lo que sale en cuestión de tres cuatro días aunque sea que tener el tiempo de trabajar como para poder acomodarnos bueno por lo menos está planteado sí está planteado que quede que no se hagan oír porque por ahí estamos medio alejados ya es una la uno tiene una una fluidez comercial muy grande y no está bueno que se expanden aquellos que quieran invertir en la uno que se expanden por por algunos algunos bichos que están por todos lados así que patito está planteado y esperemos que se tome alguna medida alguna medida más aparte porque está bueno lo que está pasando en la ruta uno que vos lo ves está levantando un montón está viendo muchos comercios nuevos hay mucha gente que a pesar de todo de la situación económica de todas las complicaciones que hay apostamos a a a levantar todo lo que es el corredor de la ruta uno que está quedando muy lindo que hay mucha gente viviendo que no nos achaque eso o sea que no se convierta en algo lindo pero sabés que en algún momento te van a entrar a tu local y y vas a sufrir algo entonces seguro está bueno está bueno que apostemos a que a que sea algo lindo que sea para disfrutar y ahora que sí en el verano va un montón de gente para esta zona y y bueno eso que trabajemos todo y que podamos salir adelante Pato querido un abrazo grande claro claro un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande